...los años... ...nos colamos en la parroquia de San Antonio... ...aquí tienen guardado gran cantidad de todo el pan que están repartiendo... ...esas colas que bebíamos anteriormente... ...estoy aquí desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche... ...te madrugas un montón eh... ...pues a las 5 me he levantado... ...es que nosotros no cobramos... ...aquí eres la voluntad... ...dos, muchas gracias... ...ya, ya te he dado, ya te he dado... ...a mí que me ha dado... ...que no me ha dado nada, coño... ...póngase más por acá por favor todas, para que las veamos... ...para que la gente se cuela y no te das cuenta... ...ah, pero es que hay que tener cuidado con chelodas... ...¿quién no tiene pan? ...yo... ...ah, ustedes no se cuelan, ¿no? ...no, como de la mano... ...ah, vale, vale, es que se me están colando...